El viernes de la semana pasada hemos tenido una reunión de coordinación de toda la comisión que estamos en este gran reto que nos ha planteado este monumento cultural que es la Catedral para Yurimaguas y al mismo tiempo también patrimonio cultural nacional. Ya son dos años de intensa preocupación pero todo lo que se hace con buen corazón con buena voluntad, con buena coordinación y ante todo en nombre de Dios y con deseo de dar gloria a Dios tarde o temprano se va haciendo realidad hasta su culminación. Ya en esta reunión hemos hablado que se sienten pasos, creo que decía el meco en temas futbolísticos, para hacer ya un primer gol para dar inicio a la restauración de la Catedral. Nuestro gerente, subgerente regional de Alto Amazonas, el don Fernando Fernández, ya ayer ha hecho este anuncio oficial que ya el 7 se estaría comenzando a convocar a una licitación para comenzar ya a trabajar restaurando la Catedral. Como vocero oficial de esta comisión, me alegro Jaime, me lleno de gozo porque se va a hacer ya realidad lo que tanto esperé, lo que tanto hemos esperado de ver a una Catedral restaurada, restaurada por lo que significa, por lo que representa y sobre todo porque nos identificamos con ella y es un símbolo que siempre lo hemos lucido y estrenado a donde hemos ido. Y es la primera construcción que llama atención a los turistas por el estilo que tiene, un estilo gótico romano, los que saben de arte pues se entienden mejor y siempre ha causado admiración y ahora restaurada seguirá causando admiración y atrayendo la mirada especialmente de los que saben de arte. La historia bíblica lo demuestra así, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios cayó de nuevo en la esclavitud de Babilonia. Dios se ha servido ni siquiera de un judío, de un pagano, ¿no? De Ciro, rey de los persas, para darle la libertad y volver de nuevo a la tierra profetida, recubrar sus tierras y comenzar también ellos la restauración, la organización de nuevo, ¿no? Y Dios se valió de todo esto. Bueno, se dice que la autoridad viene de Dios y en este caso tenemos que decir data a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Bienvenido sea, bienvenido sea. Y si viene de las autoridades democráticas legítimamente elegidos por nosotros, en buena hora. Y hay que decir los nombres. Sinceramente, felicito y agradezco a nuestro presidente regional, al licenciado Iván Vázquez, y también a nuestro gerente subregional, al biólogo Fernando Fernández. Bueno, la historia les ha dado esta oportunidad. Bendito sea Dios. Ahora, es verdad que la obra no solamente es de ellos, sino que de todos los cristianos católicos y los hombres de buena voluntad que con un sol o diez céntimos o veinte céntimos han colaborado y seguirán colaborando todavía para que esta obra se haga realidad. Estamos preparando, Jaime, un gran evento, un bingo kermés para el día 25 de agosto para ir sacando fondos para que no nos quedemos truncados, porque también al final de la obra quedan a veces, como se dice, miniaturas, pero que también tienen un costo y para los acabados que llevan más tiempo, en fin. Queremos, pues, que Yurimaguas vuelva a tener una hermosa y una catedral restaurada. Por otra parte, ahí se asume el compromiso de los sacerdotes del 7 de junio. Hay un evento grande para dejarlos. No, sí, estamos en el mes de junio, estamos comenzando a preparar y a celebrar el Día del Papa. Y este año yo mismo lo hago con mayor emoción. Yo también me he alegrado en años anteriores, pero tenemos un Papa latinoamericano que conoce nuestra problemática y habla en nuestro lenguaje y cada día estoy más admirado cuando escucho sus homilías que son bien precisas, bien claras y concretas y con mucho mensaje que fácilmente entendemos especialmente los latinoamericanos.